Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es increíble lo que la ciencia avanza y la ciencia nos sorprende, pero en el índice argentino acaban de, no sé si decir descubrir, diseñar en realidad, un tratamiento preventivo y curativo muy efectivo para la diarrea neonatal del ternero. Lo sorprendente de esto es que para eso utilizan gallinas, vamos por partes. ¿Qué es la diarrea neonatal del ternero? De repente en estos países del Caribe no es muy común porque realmente ocurren terneros en filo, en estabilación y no es lo común, por lo menos en Nicaragua. Pero en filo se da, produce grandes pérdidas, gran mortandad y es una combinación de rotovirus coronavirus, coccidia, salmonella y chelichia coli. Y es brutal como arrasa con los terneros, lo deja amaretado, hay grandes pérdidas por muerte por los costos de tratamiento, etc. ¿Qué hicieron los argentinos? Que me parece sorprendente, realmente me sorprende. Hiperinmunizaron gallinas con rotovirus, coronavirus, coccidias, salmonella y chelichia coli. Cuando la gallina pone el huevo, rompen el huevo, sacan la yema, la desecan y la recomendación que hacen como preventivo es dar 20 gramos de ese polvo de yema cada 2 litros de leche que toma el ternero. Y si ya están enfermos, como curativo recomiendan 40 gramos del polvo de yema cada 2 litros de leche que le da el ternero. Hasta ahí uno queda, pero muestran los resultados. El porcentaje de eficacia, tanto de la prevención como de la curación, es de un 85%. Ese es el excelente. Y realmente a mí nunca se me ha ocurrido que con gallina podías hacer un medicamento para terneros. Ahora me vengo a enterar por otros lados, no voy a decir los nombres de las marcas, pero hay fábricas de concentrados en Nicaragua que le están agregando polvo de yema no para prevenir enfermedades, sino para mejorar el contenido proteico del concentrado. Esperemos que nos siga sorprendiendo con más hallazgos, más diseños, más descubrimientos, pero esto realmente son buenas noticias. Espero que el video les haya gustado. Si es así denle like y suscríbanse en nuestro canal. Será hasta la próxima, si Dios quiere.